Con amor para ti, agrupación Zambulí Ya no seré más, un paño de lágrimas Yo no seré jamás, un pujete en tu vida Esta tonta que te adoraba, se cansó de tus mentiras Esta tonta que por ti lloraba, se marcha hoy de tu vida Esta tonta que te adoraba, se cansó de tus mentiras Esta tonta que por ti lloraba, se marcha hoy de tu vida Yo ya decidí olvidarte, olvidarte Se acabó, se terminó todo este amor que no te sentía Ya todo se acabó, se terminó todo este amor que por ti sentía Ya todo se acabó, hoy decidí olvidarte Y marcharme de tu vida En Chiclayo, Abí con la Yantuma Ya no seré más, un paño de lágrimas Yo no seré jamás, un pujete en tu vida Esta tonta que te adoraba, se cansó de tus mentiras Esta tonta que por ti lloraba, se marcha hoy de tu vida Esta tonta que por ti lloraba, se cansó de tus mentiras Esta tonta que por ti lloraba, se marcha hoy de tu vida Yo ya decidí olvidarte, olvidarte Se acabó, se terminó todo este amor que por ti sentía Yo ya decidí olvidarte, olvidarte Se acabó, se terminó todo este amor que por ti sentía ¡Felicidades por todo el Perú! Yo ya decidí olvidarte, olvidarte Yo ya decidí olvidarte, olvidarte Se acabó, se terminó todo este amor que por ti sentía Yo ya decidí olvidarte, olvidarte Se acabó, se terminó todo este amor que por ti sentía ¡No las quito producciones! ¡La fábrica de los éxitos! ¡No las quito producciones! ¡No las quito producciones! Gracias por ver el video.